El presidente debería tomar en conciencia, al igual que el ministro Jim Peter, que nosotros como estudiantes estamos luchando por algo que es nuestro, que es la educación. Y respecto a la represión también es que la forma de actuar de carabineros hacia nosotros, no de una buena manera porque a fin del cabo nosotros somos adolescentes. Encuentro que merecemos poder manifestarnos con tranquilidad para demostrar realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Creo que deberíamos tener el derecho de manifestarnos, pero sin tener el temor de ser provocados o de que lo que digamos sea tergivizado posteriormente. No deberían ser tan represivos porque los jóvenes se están manifestando por su derecho. Y por lo que ellos consideran que es justo y que todos consideramos también. He sorprendido el nivel de represión, el nivel de agresión que tienen los carabineros con los estudiantes. Los estén agrediendo de esta manera y los estén humillando de esa manera. Está demasiado desmedido, demasiado desmedido. O sea, no debería pasar esto. Ellos saben que la clase media y baja se está despertando, entonces temen que esto se convierta en algo más allá que un movimiento estudiantil. ¡Suscríbete al canal!